La peli comienza con esta jovencita diciendo que es una chica mala, con malos pensamientos y le gustaría que varios cancheros la azoten. Su nombre es Hope, quien al parecer se dedicaba al OnlyFans para ganarse un dinerillo extra. Justo ese rato su mamá entró al cuarto y le preguntó por qué miércoles estaba diciendo esas tonterías. Muy enojada por su actitud inmadura, le quitó la cantimplora para saber si estaba mamada o qué mismo, era vodka. La embarazada la amenazó con decirle a su papá las cosas que estaba haciendo. A la protagonista no le importó, en la noche tuvo que decirle a su viejo que solo hablaba con Paige, su antigua niñera, que minutos más tardes le avisó por WhatsApp que consiguió su boleto. Hope con apuro tomó sus cosas y se largó de la casa por la ventana en busca de esa vida increíble. Así comienza Girl Lost, una historia de Hollywood. En la mañana se movió a través de la ciudad en bus, a pie, sin miedo a nada. En otro lado vemos a Brigitte, una madre soltera que trabajaba en un club nocturno. Como tuvo un problema con un cliente, los guardias no la dejaron terminar su turno y la mandaron de vuelta a la calle. Ella se regresó a ver a su pequeña, que la dejó a cargo de una señora latina costurera buena onda. Vamos por la siguiente historia. En este sitio estaban dos rubias que se dedicaban a ser damas de compañía, ahí ayudaron a una colega que la estaba pasando mal. Ese instante pasó Brigitte con su pequeña, ninguna dijo nada, solo se quedaron viendo. Este men le dijo que si no pagaba la renta en un día la mandaría de vuelta a la calle. Ya sería la segunda vez, y ya no sabía qué hacer. Intentó animar a su niña diciéndole que nada iba a malir sal. En tanto, Hope algo impaciente llamó a Paige para decirle que ya llegó a la ubicación acordada. Destiny le decía a su amiga que no quería ser como su mamá, borracha, vieja y pobre. Debía esforzarse más para evitar quedarse sola o algo peor. Paige le dijo que eso no pasaría, tenía un maletero colosal que podía usar por varias décadas más. Eso la dejó calmada. Luego vieron la foto de Hope, su boleto de salida de la pobreza. Brigitte intentaba mejorar sus movimientos de baile para conseguir trabajo. Cuando terminó de sacudir la retaguardia, dejó a su niña con otra vieja, pues se iba a ganar la vida como los dioses. Mil horas después, Hope seguía esperando a su manager que no le respondía a los mensajes. Ella vio un descapotable y saludó a la impuntual, que la recibió con una gran sonrisa. En el camino la felicitó por dejar a su madrastra y a su padre borracho que ya no le prestaba atención desde que embarazó a su nueva novia. En eso Destiny se ganaba el pan como podía. Las otras dos se dirigieron al mismo lugar a visitarla y ver si le había ido bien. Hope muy tímida no sabía qué actitud poner frente a esas personas. Paige le dijo que no sea chico pale, esa mujer era su gran amiga. Las mayores querían enseñarle a modelar, bailar, concretar una sesión de fotos y mantenerla joven forever. Nada de hacerse cirugías o comer porquerías en la calle. Tras eso vemos a este señor negociando el precio de una sesión de locuras con Brigitte. Quedaron en 200 dólares, esperemos que le vaya bien. Ese pueblo estaba repleto de marranos. La mamá tuvo que aguantarse eso pues no le quedaba más. Debía alimentar a su hija. Mientras tanto, Hope no soportó la idea de lo que debía hacer para ser famosa en ese mundo oscuro. Paige le dijo que no sienta miedo. Todas la hacían y les iba de lujo. En la mañana la señora le avisó a la morocha que su niña seguía durmiendo. Le aconsejó que no deje entrar a cualquier extraño en su cuarto. Podían hacerle maldades. Brigitte le contestó que no tenía opción. Y no se iba a detener hasta darle una mejor vida al escuincle. Ese rato Hope se despertó con una resaca horrible. Al revisar su teléfono vio que no tenía mensajes o llamadas. Es decir, su papá no notó su ausencia. Ya que las dos salieron a entrenar para mantener el colágeno firme. De la nada la menor se puso depresiva pensando en su mamá si estuviera con vida. Hubieran sido muy felices. Paige quiso besarla pero Hope no estaba lista para dejarse llevar. Con un poco de insistencia la mayor consiguió su primer objetivo. El momento de convertirla en una profesional llegó. Debía quitarle la vergüenza, darle más traguitos para que incremente su resistencia y lo demás. Por su lado Brigitte fue a una tienda a comprar un peluche para su niña. De regreso a su cuarto se topó con las rubias mejores amigas que le preguntaron si alguna vez había modelado. Debería intentarlo. Hope tuvo una sesión en el estudio para tener un catálogo de fotos que atraiga a muchos clientes. Sin embargo, seguía sintiéndose mal. No era lo suyo. Paige le ofreció un traguito para que se suelte. Era la única forma. Igual no funcionó y ella se fue al baño a echar aguas para bajar los nervios. Una chica del lugar le dijo que no debería hacer nada que no la haga sentir cómoda. Esa industria no era para todas. Le entregó su número de teléfono si necesitaba conversar con alguien. A la final Brigitte aceptó la oferta de las rubias y se mandó un show brutal. Las otras no pudieron creer su potencial. Ganaría millones en pocos meses. No lo sé Rick, ya lo hubiera hecho. Aún así se quedó entusiasmada por el billetín que le dieron solo por presentarse. La doñita le contó que el señor no la bendijo. No podía tener hijos. Por tal razón, su esposo la dejó y se llenó de mocosos con la siguiente. Le pidió que cuide a su pequeña Angel y no ande en malos pasos o pase solo borracha para poder trabajar. Las emprendedoras estaban felices de tener a dos chicas en su sitio web de Scourts. Paige le avisó a Hope que un men quería conocerla. Le iba a dar 500 piedrólares si ella le daba un masaje de espalda. La jovencita no sabía cómo hacerlo. La experimentada le dio unos tips. No podía dejar pasar esos verdes. La cosa estaba a punto de ponerse turbia. Ella se armó de coraje y dejó que el empresario se divierta un montón. Tras eso, se dio una ducha para quitarse lo sucio. Momentos muy duros de asimilar. Más luego, la madre luchona de la vida recibió una llamada de Paige. Le avisó que un cliente iba a verla en pocos minutos. Brigitte, al saber que ganaría 500 billetes, se aventó un traguito de confianza para que le vaya súper bien esa noche. Sin darse cuenta, dejó el vodka en manos de Angel, que quiso probarlo para saber si era la medicina de su madre o no. Un error fatal, como todo lo que hacía para ser millonaria. En la mañana, se dio cuenta que su hija empezó a imitarla, con el baile y los tragos. En una mansión bien chévere estaban las tres rubias. Las mayores conversaban con el dueño viejo de lo guapa que era Hope. Quería conquistarla, cueste lo que cueste, como dijo el buen Cap. La joven, al descifrar sus intenciones, se puso muy recelosa. Con el apoyo de sus managers, decidió irse con él al cuarto. Después, no podía encontrar su teléfono. No sabía que Paige lo votó. Acto seguido, le preguntó a la mentirosa dónde estaban sus 500 dólares. Esta le respondió que los usó para pagar el casting de fotos. Después, le contó que cuando trabajaba en su casa, su papá le hizo cosas bien chanchas. Con eso, la chica se olvidó que esta le robó dinero. Más tarde, Brigitte les informó que esa sería la última vez que trabajaba de robozuela. Una decisión tomada para que la niña creciera bien. No creo que las locas se lo permitan. Como sea, sigamos viendo el bodrio. La mamá se preparó a mover las cachas. Esa vez, le tocó hacerlo frente a un montón de extraños. Ella se sintió muy insegura. Un roski le dio la orden de que empiece, o había tabla. En poco tiempo, quedaron solo los dos. Ahí, él le contó que iban a hacer una peli. Cada uno tendría su turno. Brigitte no sabía que harían grabaciones, ya que era muy tarde para abandonar el negocio, y tuvo que afrontar las terribles consecuencias de trabajar de traviesa. Así, la maldad fue llevada a cabo. Cuando finalizó, la madre regresó con las posaderas destruidas. Entre lágrimas, le pidió ayuda a la señora. No quería volver a ese hueco nunca más. Cuando se calmó, recibió la bendición de la doña, y se fue de vuelta a su casa a pasarla chévere con su angel. Pero la orden de desalojo ya estaba en la puerta. En eso, las malvadas le pidieron a Hope que se ponga ese vestido. En la noche había una fiesta de otro nivel. La chica no quería hacer esas cosas. Tampoco sabía cómo largarse de ahí. Brigitte las llamó para decirles que quería un último trabajo antes de retirarse forever, aunque se lo pensó varios minutos. Hope llamó a su papá para ver qué andaba haciendo. Decidió no decirle nada y continuó resignada en el plan de asistir a ese lugar. En un parpadeo se puso el vestido y se fue a ver a su Candyman que ya la estaba esperando. Le pidió a Destiny que le haga un piercing en la nariz. Ya no le importaba lo que hicieran con ella, pues a su familia ni le interesaba. En tanto, Brigitte retó a su hija por reclamarle por estar siempre mareada. Ambas chicas estaban a centímetros de cruzar el punto límite de la perdición. Y todo por dinero. No valía la pena, pero ¿quién las puede juzgar? La vida es dura. El farrón empezó en ese vehículo. Las cuatro se divertían con los lujos que esos hombres les ofrecían. Destiny se quedó en una esquina esperando a su sugar como acordaron. Las otras ingresaron al club repleto de futbolistas brasileños. Mentira, bailaron entre ellas un largo rato. Brigitte le dijo a Hope que algo andaba mal y le sugirió largarse a casa. La inexperta no entendió lo que le dijo y se quedó. La morocha no, no iban a hacerle lo mismo dos veces. Hope ya no sabía ni quién era. Estaba en la estratosfera. En poco tiempo se quedó dormida en esa cama. Justo lo que Paige estaba esperando. Había negociado con esos infelices un combo con todo incluido a cambio de mucho dinero. Escenas potentes. Por lo menos la jovencita estaba bien dormida y no se enteró de lo que estaba sucediendo. ¿Para qué enemigos con esas buenas amigas que se consiguió? Por afuera vemos a Brigitte arrepentida por haber abandonado a la jovencita. El dueño del edificio llamó a la policía tras haber visto a la pequeña rondando sola. Quería que se la lleven y vengarse de esa mujer que no pagaba la renta. Más luego Paige esperaba que Hope reaccionara y pudiera ducharse por sí sola. Había mucho trabajo por delante. El policía se llevó a Angel detenida por andar sola a la medianoche con un libro de física en sus manos. Era muy avanzado para su edad. Si me preguntan yo diría que algo se trae. Su mamá llegó a rescatarla pero el comedonas no se lo permitió. Le informó que podía verla en el lugar de la tarjeta al otro día. Bueno, las cosas salieron mal. Muy mal. Menos para las dos sabias negociantes que metieron a Brigitte y Hope en ese feo negocio, del que no debieron ni siquiera asomar sus narices. Por si fuera poco, esta última vio la grabación del livestream que le hicieron y lo mucho que sus managers habían facturado. En un momento así, solo se puede reír. Al otro día, la amiga le dijo a Hope que denuncie el caso en una comisaría. En tanto, una trabajadora social visitó a Brigitte para resolver su asunto. Necesitaba saber si la mamá podía darle una vida digna a Angel antes de devolvérsela. Pero esa refrigeradora era una desgracia. Solo había agua. La madre prometió hacer los cambios lo más pronto. Al escuchar que su hija estaba feliz en su nuevo hogar, casi se quiebra. Le dolía no poder darle lo que otros tenían tan fácil. Hope le reclamó furiosa a Paige por ser una estafa. Ese rato se acordó que cuando tenía 9 años le dio de tomar un whisky y le hizo cosas malas. Era una enferma que solo le importaba el dinero. Comenzó a provocarla diciéndole que su papá le hacía lo mismo. La otra se defendió que no iba a poder llamar a la policía por ese video suyo que tenía. Al final le dijo que consiguió 10 grandes por su video y que podía alargarse si deseaba. Ya no la necesitaba. Hope así lo hizo. Se fue muy lejos de esas oportunistas. Después las amigas conversaron de su pasado. Sin nada más que hacer, se alistaron para irse a trabajar duro. Las deudas no esperaban. En tanto, Brigitte no conseguía recuperar a Angel, tal vez buscándose un trabajo honesto. En fin, las rubias lograron convencer a una nueva bilusa de bailar juntas. Un ciclo de nunca acabar. La madre tuvo que regresar al club nocturno a camellar. Era lo único que sabía hacer y en lo que era buena. Al igual que Hope, que estaba dispuesta a lo mismo, menos en volver a su casa en donde su papá y madrastra la trataban mal. Like si te gustó esta historia. Así termina Get All Lost. Listo amigos, esta fue la peli que les traje esta vez. Espero que les haya gustado. Y si no fue así, no olvides pasarte por mi canal y ver mis otros videos. Dejar un like, un comentario y suscribirte activando la campanita. Porque si no, hay tabla.